...para ustedes que le van a decir, ok? Ok, ready for the poem? Are we ready? Ok, one, two, three I look in the mirror and what I see A pair of eyes look back at me I know the ears and eyebrows too To live and peace to say I love you I look in the mirror and what I see A pair of eyes look back at me I know the ears but I am too To live and peace to say I love you I look in the mirror and what I see I look in the mirror and I see me So now you can go next to your parents And take your parents and take the pictures Around the classroom, ok? Go next to your parents And here's this one Pueden ir al lado de su papas Y prevención de los retalones Ok, tenemos todas las fotos aquí Y los niños dibujaron sobre ellos Pueden entrar y mirar todas las fotos aquí Y los dibujaron sobre ellos Todas las que están aquí Ok? Ok?